¡Oye! 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 Encarre el corazón, de entusiasmo y decisión Lucha, lucha sin cesar, con arroba y con balón Y al final de la jornada la victoria os habrá de sonreír Y todos los hondureños, todos los sentamos Y con todas nuestras fuerzas a una sola nos gritamos ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva nuestra selección! Vamos, vamos todos con la selección Esto es fiesta de fútbol, arriba a mi nación Vamos, vamos todos con la selección Esto es fiesta de fútbol, arriba a mi nación Una mona panas, una sola acción Apoyemos todos a la selección Una mona panas, una sola acción Apoyemos todos a la selección Vamos, vamos todos con la selección Esto es fiesta de fútbol, arriba a mi nación Vamos, vamos todos con la selección Esto es fiesta de fútbol, arriba a mi nación Se formó el rumbo, con la selección Esto es fiesta de fútbol, arriba a mi nación Vamos, vamos todos con la selección Cuando aquí te estás, cuando aquí te estás, en cualquier momento Con la selección, estamos contentos Cuando aquí te estás, en cualquier momento Con la selección, estamos contentos Vamos, vamos todos con la selección Esto es fiesta de fútbol, arriba a mi nación Vamos, vamos, de la Catecha Vamos, vamos, de la Catecha ¡Vamos, vamos, de la Catecha! En la zona de la jornada La victoria os habla de sonreír Competir, por mis сами la guía Con pobreza, peso y gratura Con estreua, arriba a mi nación La victoria al final es segura Que a la patria declare sus triunfos Y que Honduras se quede su orgullo Nuestra enseña gloriosa flamén, nuestro himno se encoje con garbo Hoy Honduras, siempre Honduras, por Honduras a luchar Adelante pues muchachos, con coraje de catrachos Por Honduras a triunfar, Honduras, Honduras, Honduras Adelante selección, adelante selección Con temprano y corazón, entusiasmo y decisión Lucha, lucha sin cesar, con arropo y con balón Y al final de la jornada la victoria os habrá de sonreír Y todos los hondureños, todos los hondureños sentamos Y con todas nuestras fuerzas a una sola nos gritamos ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva nuestra selección! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Viva Honduras! ¡Gracias!